En bolsitas de alta gama, empezamos aquí con esta mochilita de la marca Michael Kors, 140 dólares por esta, tiene la bolsita enfrente, este compartimento aquí y así es de la parte trasera, vean lo que tienen aquí, una pequeñez en un color tirándole al café, guinto tirándole al café, de la marca Calvin, en 50 dolaritos, tiene su correa crossbody, muy bonita verdad, chiquitita, tienen esta de 60 dólares, que es así, cierran la parte del frente y también es Calvin, vean las curls que están llegando que son estas, acolchonaditas en 70 dólares, su cadena es así, creo que esta va a ser, oh es coach, en rojo, 130 dólares por esta, estas Michael Kors ya las hemos mirado aquí varias veces, son de 100 dólares, pero estas cierran con un botón de la parte de arriba, las rositas si tienen su cierre en la parte de arriba, vean, esta es de 100 dólares también, 100 dólares, 100 dólares, Michael Kors grandota, 100 dólares, tienen este sling o mariconera de 100 dólares, marca Michael Kors, toda negra mis amigas, bien hermosa, Calvin, en 50, y aquí parece que tienen una Ralph Lauren, esto es material como de, es como tela, no tiene cierre mis amigas, en la parte de arriba, cierra nada más con un botoncito, 80 dólares, ok, corrimos acá las bolsas regulares, a ver qué encontramos, cómo andamos en tienda diferente, en esto se lo compré ya a una clientecita mía, es de la marca Steve Madden, pero vean qué chulada, es de 25 dólares, tiene así, brillitos en la parte de enfrente, diamantitos para poner su celular dentro, y luego tiene para su labial, que es esto que está aquí, trae un autobús, ay qué hermoso, y luego esta otra cosa que es para su antibacterial, vean nada más, la correa es así, ¿a poco no está hermoso? porque hay veces que a mí no me gusta cargar cosas, especialmente cuando se ve uno de fiesta, y que no quiere cargar toda la bolsa, todo esto se lo cuelga en el cuello, se lo puede poner crossbody, y listo, Tommy Hope figure, con rosadito, 31 dólares, y vean esta, es una cosmetiquera de 20 dólares, me encanta el rosadito, este palo que tiene muy hermoso, aquí tienen una de gatitos, hay muchísima amante de gatitos, 17 dólares por esta, y qué es esto, es una cangurerita de 13 dólares, y la marca es esta que está aquí al frente, bajar, atrás de ella está una mochilita de la marca Mud, 18 dólares por esta, y esa no creo que sea marca reconocida, es de 13 dólares, ahí tienen otras Tommy's, en estos colores, pero la chaparrés no me ayuda a mis amigas a enseñársela, vean lo que acabo de encontrar, Tim Maren's en verde, mis amigas, parece que viene bastante el verde también, 22 dólares por esta, tiene su correa ajustable, y cadenitas aquí en la parte de abajo, está hermosa, en color lila, esta de la marca Aldo, 30 dólares, y Steve Maren, que también me encantó, es esta con su cadenita al frente, 25 dólares por ella, es un compartimento aquí, más bien tiene un compartimento ahí y luego tiene otro acá, otro color diferente de Steve Maren, 20 dólares, qué bellos colores, ya la miramos esta el otro día, de 18 también las he mirado en verde, o las he encontrado aquí en la tienda, negro, ay este negro me encanta, porque es como un negro mate, bien hermoso, 20 dólares por esta, llegaron estas botitas de la marca Indigo, 26 dólares por esta, están pesadotas, pero me encanta, no sé, algo me gusta de ellas, son así, nada más que ya me imagino mis amigas, me voy a cansar luego, luego con esas botas, aquí veo unos Tommy's en botita, 27 dólares por estos, son en 6 y medio, algo también me gusta de estos, pero a mí me gusta todo, qué bellos, otras botitas en blanco, son Converse, 30 dólares están pidiendo por ellas, son así de la parte de adentro, y son en 8 y medio, me encantan también. trajecitos, tienen como este de Paw Patrol, viene con sus pants incluidos, 10 dólares solamente, que están súper baratos, adidas, maguita no es adidas, es puma, estos son de 12 dólares, trae el chorecito incluido, ahí tiene su pumita en la parte de abajo, Bob Esponja mis amigas, 6 dólares solamente, ¿quién no está obsesionado con Bob Esponja de chiquillo? ven aquí tiene la piñita, o la casita de Bob Esponja, Champion, en 12 dólares, el chorecito es en todo blanco, puma, de 12 dólares, y este con su banderota ahí al frente, 17 dólares por él, y este tiene el chore en rojo, qué bonito, ¿verdad? y tienen trajecitos ya de baño que están empezando a llegar, como este de la marca Under Armour, 15 dólares por él, en tamaño 2T, ya se están preparando para el verano mis amigas, y apenas empezamos con el invierno, Nike en 13 dólares, en tamaño 18 para niño, y este es Under Armour, de 10 dólares solamente, y para los pequeñitos, de 12 meses, de Mickey Mouse, por 10 dólares, qué bonito, ¿qué bonito? Timberlain, está todo mal colgado, este trae el chorecito, y la camisa, y el precio de él es de 13 dólares, más Mickey, más Mickey, Carter's en 12 dólares, son de manguita larga, mis amigas, vean qué bellezas de quilts, o sobre camas están llegando, esta es toda blanca, en tamaño king, viene incluido, incluido, creo que el quilt, que viene siendo esto, y las dos fundas de almohada, en tamaño king, ya les dije, es de 40 dólares, así de linda, se va a mirar la cama, y llegaron las de Carl, estas son en king también, 45 dólares por esta, muy hermosa, full queen, en 30 dólares, que es así, esa es la misma cosa, estos los diseñitos me encantan, también es full queen, de 40 dólares, una de videojuegos, en solamente 9 dólares, y aquí tienen otra, Carl King, también tiene esto, y las dos fundas de almohada, en 45 dólares, que hermosa, es verdad, 35 por esta, de Jessica Simpson, full queen, otra de Jessica Simpson, en full queen, 35 dólares, y esta, es de 33 dólares, y la marca es esa, que colores tan bellos, ando en la sección de toallas, no tienen mucha, el día de hoy, esta es Juicy Couture, es una toalla de tamaño regular, en un lindita, muy hermoso, 8 dólares, y creo que esta, no, no son las que van con ella, Nautica, vean que hermoso color, con su estrellota al frente, 8 dólares por esa, y aquí tienen Nautica, en este color, y parece que, tampoco son las que la acompañan, 7 dólares, estas son de mano, pero son de otra marca, Nautica en azul marino, 8 dólares por esta, más Nautica, mis amigas, en, creo que 10 dólares, esta es totalmente, café, y aquí tienen, esta de, 8 dólares, pásale, estas son Style Sanctuary, 7 dólares por esta, tamaño regular, y las Lacoste, mis amigas, también tienen Nautica en blanco, de 7 dólares, toda, toda blanca, las Nauticas, más bien, las Lacoste, las tienen acá al frente, igual mis amigas, tienen los mismos colores, a los que estamos acostumbrados, a ver los lilitas, el verde, y el anaranjado, ya saben, creo que aún cuestan, como 11 dólares, 11.99, esta sí, es un poco diferente, pero es del cocodrilo pequeño, en 11 dólares, y es tamaño regular, nada más que a todas, les gustan los cocodrilo, y acabo de mirar, que en la parte de arriba, tienen las Lacoste, en negro, esas están hermosas, y las tienen, tienen bastantes de ellas, oh, de este lado, tienen más Nautica en gris, Nautica así, de 8 dólares, y puro Nautica, mis amigas, estos tienen un caracol, de 8 dólares, a ver en carteritas, a ver que nos encontramos aquí, este es Stone Mountain, no se le ve el precio, aquí veo una Atomia, en la parte de abajo, vean que hermosos colores, 18 dólares por esta, cierro en la parte trasera, muñequerita, de Nautica, en amarillo, pero que amarillo, este es de 6 dólares, Tommy, que bonita, 15 dólares por esa, aquí veo otra Tommy, un rayadito, de 20 dólares, esta va a ser Nenela Porn, de 14 dólares, y creo que esta es una Crossfart, y no es una cartera, Nautica, de 12 dólares, y creo que ya, mis amigas, no tienen mucho, la verdad es, en esta tienda, muñequera de 12 dólares, de Jessica Simpson, pero está grande, le vamos a mirar, unas cuantas camisetas de hombre, y nos vamos, mis amigas, Calvin, 15 dólares por esta, es en tamaño grande, tiene su seca en grande, ahí dice Calvin Jeans, está bella, esta es de solamente 9 dólares, y la marca es, Nomad, aquí tienen otra igual, esta está muy hermosa también, pero es de mujer, es una Jordan en 13 dólares, esta etiqueta, es de Women's World, o sea, de tamaños grandes de mujer, 6 dólares por esta, esta es un poquito diferente, de 10 dólares, otra Calvin, en 15, parece que tienen bastante Calvin, esta tiene alitas, ahí al frente, la marca no la he mirado, 16 dólares por esta, JS, que viene siendo Scott James, en 16 dólares, Adidas, de 20, como para el golf, mis amigas, a mí en rayado, de 15 dólares, pero que creen, que es de mujer también, se equivocaron con el cuellito, pensaron que iba a ser de hombre, otra Adidas, toda negra, de 20 dólares, que es así, chaps, de 13 dólares, toda negra también, ven aquí tienen en tamaño mediano, Calvin roja, de 13, otra Calvin, en 17, esta es la del pescadito este, en 20 dólares, que es Tommy Bahamas, Lee, en un azul marino hermoso, de 7 dólares, bueno mis amigas, nos vamos, que el eterno me las bendiga, nos miramos aquí mañana, un abrazo a todas, adiós,